Todos hemos tenido la experiencia de ser un principiante, ¿recuerdas ese momento? Los nervios, el miedo a cometer un error, que tu jefe te regañe... Pues bien, en Diamante nos preocupamos por nuestras modelos, así que si quieres convertirte en una de ellas, te traemos este top para que pases desapercibida en los primeros días de tu transmisión y que no noten que eres principiante como modelo. Hola a todas, soy Mónica Morales, directora del Departamento de Recursos Humanos, sean todas bienvenidas a este nuevo video. Los errores primerizos siempre serán un trauma chistoso para todos nosotros y cometerlos también es algo muy común, así que no te escandalices si apenas estás empezando en esta industria, solo es cuestión de tiempo, paciencia y esfuerzo. Pero si no quieres cometer esos errores, mira ese. Primero, educarse en lo básico. Muchas de las modelos nuevas no se capacitan. ¿Creen que es prender una cámara, darle a transmitir y ya? Pues no, los usuarios usualmente buscan calidad y buenos shows, así que tu deber es aprender sobre lo que ellos buscan. Mira tips para aprender a seducirlos. ¿Qué maquillaje o estilo de ropa pueden ayudarte a llamar su atención? ¿Qué poses son las más comunes o cómo comunicarte con ellos? No hagas una transmisión si aún no entiendes nada del modelaje. Evítate quedarte sola en la sala. Dos, aprende a comunicarte. Si no sabes cómo hablar con la audiencia, vas a fracasar rotundamente. Las transmisiones se complementan con la comunicación. ¿Qué tienes con tus usuarios? Debes aprender a soltarte en cámara y a romper el hielo. Nada de gaguear o quedarte sin tema de conversación. Por cierto, algunos de estos tips están en nuestro canal, así que ya saben qué hacer después de ver este video. Tres, no hables de tu vida privada. El público en general busca distraerse de lo cotidiano. Y si tú hablas sobre tus problemas, los puedes aburrir. Ojo, no estamos diciendo que de vez en cuando puedas compartir alguna experiencia. Pero hazlo con tus experiencias divertidas o con las situaciones con las que tus usuarios se sientan identificados. Cuatro, tener creatividad. Cada show debe ser diferente al resto. Como principiante, ten en cuenta tus fortalezas. Si sabes que eres mala en un tema, por favor no lo hagas. Principalmente, crea un show con lo que eres buena. Si sientes que eres buena dominando, entonces crea una dominatrix y cautiva a todos tus plebeyos. Pero no te excedas. Y porfa, mantén tu set bien organizado. Cinco, manejar bien el tiempo. No hagas tus shows de forma rápida. No estés corriendo o no te quedes corta de tiempo. Una transmisión así puede defraudar. Una transmisión así puede defraudar en vez de cautivar. Tómate el tiempo de crear bien toda tu sección de cada transmisión. Y guíate con un cronograma. Este te puede ayudar para llevar un orden y que cada cierto tiempo tu en vivo tenga cosas diferentes. Así podrías generar más público ya que a todos no les gusta lo mismo. Seis, la actitud. Presta atención siempre a tus actitudes. En transmisión hay actitudes que funcionan y otras que no. Y tu público será quien te lo haga saber. Por eso decimos que es tan importante que tengas buena comunicación con tus usuarios. Recuerda que estás brindando un show y en este tú eres la estrella. Así que siéntete la mejor actriz y factura en cantidades. Ya tienes lo necesario para pasar desapercibida. Recuerda hacer cada paso al pie de la letra para que no te quedes sin facturar y en una sala completamente solitaria. Y por si no lo sabían, en nuestro estudio nosotros capacitamos a nuestras modelos para que sean las mejores. Si quieres saber más, visita todas nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y activa nuestra campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver nuestros videos. Y así conocer más sobre el mundo web. También puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página web www.diamantewebcam.com.co Haciendo clic en el icono de WhatsApp que ahí aparece para que comiences a mejorar tus ingresos. ¿Qué esperas? Anímate y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta un próximo video. ¡Chao!